hola bienvenidos a otro trailer esta vez tenemos a rimururu el primer día el sí de samurí shannon sorpresamente este trailer lo lanzaron en estos días que pasó del e3 y fue como de la nada porque nosotros estamos pendientes de los nuevos de los personajes del roster y ya anunciaron el primer dlc todavía no ha salido del juego y es un personaje que sale hasta agosto me quiero que el siguiente mes va a ser el siguiente dlc pues este personaje es una de mis favoritas un poquito más que en acuduro y en sí también tengo una figura de ella que está esta es la figura de la versión de los anteriores samuráis pueden ver que el traje está diferente esta es la original y en este 9 tiene una una piel como tal vez como de lobo me recuerda un poco a la película de la princesa mononoke y la cinta de su cabello tiene más detalles sabe que la opción más detalle hasta la opción una perla aquí en la cintura y se ve más grandecita digamos pero es más o menos como de 10 años es una niña pequeña pero aquí como que le hicieron más como adolescente nada nueva no no tengo nada contra eso pero vamos a ver el tren a ver qué tal le hicieron su su gameplay y todo con una música como me recuerda mucho a la le ponían a la may vamos a ver qué tal le hicieron hacer la kawaii del roaster la musiquita me recuerda con la música de los helados del camión de los helados y ese es el escenario de ella no con los venados ahí este ataque de nieme es bastante ventajoso este puede ser como escudo y ataque esto es uno de esos supers originales ese parece nuevo y se parece mucho a la de a la de athena del pop 14 cuando lanzó a una bola gigantesca como tipo freezer como de dragon ball zeta la musiquita de helados suena como el camión de los helados que ya viene pero está muy bien el mix es una nueva canción para un dancing la hermana me gusta mucho este personaje por la razón que si tiene muchos ataques diferentes como pueden ver eso puede ser para engañar en el aire es como lo del águila de vamos a ponerlo por acá ahí eso me recuerda mucho al ataque de athena del 14 con la bola gigantesca o aquí tiene algo en la espalda esto es nuevo parece un un escudo o una sombría la parte de una sombría parece y abajo parece como un cuchillo o un búbera porque tiene como una forma de veces como algo de su tribu me imagino eso no había visto de la espalda bueno interesante está atacando así que qué pasó jajaja pero está genial su ataque y el escenario se puede ver el escenario completo en los poderes rage como ahí se puede ver las esquinas del escenario esto está bien hecho el escenario es un buen juego bien hecho bueno ya tenemos una semana para para el 25 ya estamos muy cerca falta unos días para que ya tengamos el juego de nuestras manos ya es tiempo de preordenar el juego y disfrutarlo y ya tenemos el primer DLC y nos vemos en otro trailer y a disfrutar este juego como no hasta la próxima vamos a ver